Muy buenas tardes amigos, pasaron las 5 y media de la tarde y aquí estamos, con todos ustedes en Argentinísima para toda la República Argentina y por supuesto para Internet, para todo el mundo. Decimos siempre en los otros programas, en el evento vital, la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que hacemos por CN23 y Canal 21, el canal que creó Bergoglio, la importancia que tiene la lectura, la importancia que tiene la lectura, no es solamente Internet, la computadora es una maravilla, en la medida que leamos, por eso regalamos siempre libros, además de tabletas, computadoras, leer para, le decimos a los jóvenes, cuando están escribiendo no parezcan Tarzán o La Monachita, la lectura es fundamental. Mientras estoy intentando decir algo sobre esto, tengo, están los estudios, no cambio de canal, lo vamos a entrevistar, a un hombre de una extraordinaria humildad, a un nefrólogo en pediatría, que tiene un reconocimiento en Latinoamérica, es una autoridad en la materia, que ha trabajado, casi fundado el Hospital de Niños de San Justo, y usted dirá, en San Justo, en San Justo, no, yo tengo una entidad privada tal, pero no está esa entidad privada, está ahí, este médico argentino, dentro de unos instantes, mirarlo ya me produce emoción, respeto, admiración, por eso casi se mezcla este comentario. Entonces, estaba paseando, haciendo una vida sana, como a esta altura del partido, hay que luchar con colesterol, diabetes, caminando por el Parque Centenario, y apareció ante mí, Gabriela Mistral, su prosa, su verso, lo devoré, manitas de niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. ¿Cuánto encierra esto? Está Gabriela Mistral, que con nuestra Alfonsina Storni, aunque haya nacido en Suiza, Alfonsina, y con la Juana de América, Irbar Burú, conformaron una trilogía de la literatura americana y universal, por qué no decirlo, maravilloso. Las tres tuvieron vidas distintas, pero Gabriela tuvo un novio, y esto creo que es interesante contarlo, su primer novio, que tenía otra novia, el muchacho, la estaba engañando, o a las dos, y él se está por casar, y la invita a Gabriela Mistral, al casamiento, que tremendo esto, y se muere, se suicida el novio, 48 horas antes de casarse. Los primeros, un libro de ella, Desolación, traducido a varios idiomas, por supuesto registra tamaño dolor en un amor juvenil. Después hay de todo, hay un alma en Gabriela Mistral, un espíritu especial, y un calificado arcaísmo, por aquellos críticos a los que, de pronto, Sábato, en el túnel, refiere a un crítico de arte, casi se burla, ¿no? Estos críticos, que son críticos, pero que tenía una literatura arcaica, como si lo arcaico, que es importante, fuera malo. Pero, Gabriela Mistral, quería comenzar con esto, me dice, vos, este libro es por este médico que vamos a tener hoy, porque así relaciona a un pediatra. Entrevisté a muchísimos científicos amigos, y fui amigo personal de Favaloro, de Benjamin Larro, de Liliota, entre tantos otros, piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven, y no os cubren, Dios mío. Hacemos una pausa, no se vaya, una pausa comercial, vendemos, inmediatamente estamos con ustedes. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chequeños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina, especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía, construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Otollo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos. Provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Panadería y confitería San Lorenzo. Los sabores más exquisitos, la mejor atención. Panadería y confitería San Lorenzo. Los invito a que tengan una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Decel le obsequia a los jóvenes semifinalistas estuches para proteger sus celulares. Porque en Decel cuidamos tu mundo. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB. Presente en los principales acueductos del país y la región. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace unos días leo una noticia en La Nación que me produce como argentino un enorme orgullo. Después veo algunas cosas sobre este médico llamado Ramón Exeni, un pediatra primero, especialista en nefrología pediátrica. La forma en que sus discípulos, la gente del hospital que él ayudó a crear, gritaba su nombre. De este señor que les vamos a presentar de una enorme humildad, es un ejemplo por seguir para todos los jóvenes. Después de ver imágenes que han sido grabadas con la voz de nuestra locutora Fernanda Roldán. Después también le voy a pedir a René que baje, a René Favaloro acá, mi amigo. Porque estos grandes médicos, como el de esta tarde, son aquellos que sin buscarlo, tienen asegurada la fama póstuma por todo lo que hacen, por su profesión. Este señor nació en La Quiaca, en La Quiaca. Yo decía, pero qué, un plato volador vino de otro planeta y descendió en La Quiaca para traernos a todos los hombres de nuestra patria un hombre que ama su profesión de médico. Ama la medicina. ¿Se trata Fernanda de quién? Ramón Alfonso Exeni nació el 20 de julio de 1938 en La Quiaca, Jujuy. En 1963 comenzó a desempeñarse como director en su hogar profesional, el Hospital de Niños de San Justo. En esa entidad ocupó diversos cargos vinculados con su especialidad, la nefrología. Desde 1970 actúa en sociedades científicas de nuestro país y el exterior. Entre 1972 y 1993 brindó sus servicios en México, Canadá, Estados Unidos y España. A lo largo de su carrera aportó sus conocimientos para diferentes publicaciones escritas. Actuó en las sociedades científicas más prestigiosas y trabajó junto a las máximas autoridades de nefrología. Participó en numerosos congresos, seminarios y jornadas relacionadas con su especialidad. Desde 2003 es miembro del Comité de Bioética de la INCUCAI. Por su trabajo y su vocación, recientemente el Departamento de Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños de San Justo fue bautizado con su nombre. Actualmente es Coordinador General de Nefrología en la Municipalidad de La Matanza y profesor consulto de pediatría en la Facultad de Medicina y Director de la Carrera de Nefrología Infantil en la Universidad de Buenos Aires. Considerado como uno de los principales referentes en nefrología pediátrica en América Latina. Una vida dedicada a la medicina y a los niños. Hoy nos visita en Jorge Romano presenta el Dr. Ramón Exeni. Buenas tardes, querido doctor. Muchas gracias por haberse acercado. Un placer estar acá. ¿Dónde nace usted, como dijimos? La Quiaca. ¿Pero por qué dices La Quiaca? La Quiaca. Sí, claro. A mí me dicen que queda muy lejos. Y yo digo que para nosotros Buenos Aires era lejos. Buenos Aires era lejos. Claro. ¿El doctor de sus padres se llamaban? Mis padres se llamaban Bail porque son árabes. Árabes. Claro. Ahora es una historia medio rara porque mi padre, a pesar de ser árabe, nace en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos, porque mi abuelo fue a buscar la América en Estados Unidos. Y viene acá y va por circunstancias de trabajo a Tarija, en Bolivia, y ahí conoce a mi madre. Así que tengo una madre boliviana. Miren usted. Muy sui generis. Yo argentino, mi padre norteamericano. Pero de raíces sirios, sirios católicos de Homs, que es un pueblo cerca, que se llama Dedan, que es pegado a Homs, que es donde están todos estos problemas. Doctor, antes de preguntarle por qué es médico, usted ha venido a los estudios acompañado por una señora que tiene que ver con toda su vida. Efectivamente. Y la señora es su esposa, se llama. Se llama Luisa María Biora. Luisa. Que es médica también. Que es médica ella también. Ella empezó como ginecóloga y después estuvo a cargo del laboratorio de endocrinología de la maternidad Santa Rosa. Porque nosotros nos fuimos a Estados Unidos. Y ella, bueno, porque se puso a trabajar ahí en el laboratorio en Nueva York. Y, bueno, ella aprendió y cuando volvió, se dedicó más a la parte del laboratorio del hospital de la maternidad Santa Rosa de Munro, en Vicente López. ¿Y tiene hijos usted? Ah, bueno, ahí viene lo más divertido. Tengo dos hijas, nefrólogas pediatras. Ah, mire usted. Claro. La mayor trabaja conmigo, Claudia. Claudia. Está conmigo en el hospital de Niño de San Justo. Andrea empezó conmigo también. Después se fue a Estados Unidos con su esposo, el doctor Falke, que es urológico pediatra. Vinieron y ahora están a cargo, ella está a cargo de nefrología pediátrica del hospital Austral, allá en Pilar. ¿Y tiene hermanos, doctor, usted? No, no, no tengo hermanos. Único hijo. Único hijo. Así que usted fue el único hijo de una señora boliviana, de un señor estadounidense de origen árabe. Eso. Porque, háganme de su escuela, ¿cómo era usted de niño, doctor? Por esas calles de la Quiaca. Y en la Quiaca, y claro, en la Quiaca ahora, hace unos años fui con mis nietos y se querían ver el colegio. ¿Qué colegio? Cuando yo fui, estábamos todos juntos. Los que venían de Villazón, los que venían de acá, los que venían de allá. Y después, en un momento, se hizo una escuela. Pero, estábamos todos juntos, ahí era, pero, bastante mejor de lo que era al principio. ¿Y que era una maestra? ¿Qué maestra? Una, claro, era maestra para los primeros grados, después eran pocas maestras, porque la Quiaca todavía era bastante, era precario, pero no tanto. No tanto, no tanto, porque en realidad había mucha actividad comercial, entonces era un pueblo rico. Que es un pueblo que va a la aventura de la cosa económica de acá. O sea, cuando acá, cuando a los bolivianos les conviene comprar, la Quiaca se reverdece y cuando a los bolivianos no les conviene, se viene para abajo. Y ese es el gran problema que tiene. Pero después, en realidad yo me vine acá a los nueve años, a un colegio primario en la calle José María Moreno, el colegio Antonio Esquetino, se llama, que todavía está. En Flores. En Flores, hice ahí hasta la primaria y ahí después fui. Caballito, digamos. Después fui al Nacional Mariano Moreno. ¿Al Nacional Mariano Moreno? Claro, y ahora le voy a contar algo que yo nunca lo conté. Mire, que nunca lo conté. Qué maravilla. No, 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 esto es sorprendente. Cuando yo estaba en segundo grado, era la época del general Perón, y el general Perón, ¿qué decidió? Decidió tener, decía él que quería líderes. Entonces tomó los mejores promedios de la capital y de la provincia, y 100 de la capital y 100 de la provincia, fuimos a lo que ahora es el Acervil, donde era la ciudad estudiantil. Y bueno, ahí estuvimos como 3 o 4 años. Claro, ahí no éramos ninguno de la Policia, teníamos 13 o 14 años, se imagina. Pero la intención era formar líderes, como decía. Hoy, a mí me causó un impacto grande la muerte de Casiero, porque Casiero era mi mentor, el coordinador del grupo donde yo trabajaba. Fíjese qué historia les estoy contando. Y bueno, y después... Y después fue a la Facultad de Medicina. Y después fui a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. De nuestra Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires. Que fuera, y alguien dirá, no, todavía lo sigue siendo, tan prestigiosa. Sí, y yo le digo que sigue siendo. Que sigue siendo. Está, está, yo le puedo asegurar de que es más prestigiosa de lo que mucha gente supone. Yo tuve una experiencia ahora reciente, porque yo estoy, como bueno, recién dijeron, como profesor consulto de departamento de pediatría. Es un departamento que tiene todos los profesores adjuntos, titulares o consultos. Y el doctor Ferrari, Jorge Ferrari, que está a cargo del departamento, dijo, vamos a empezar a ver la gente que hace investigación acá dentro de la Facultad. Mira, Romano, yo me casi, no lo podía creer, todos los miércoles va, uno, el otro día vino uno que está seis meses acá, seis en el Karolinska de Suecia, otro, investigación en serio, la doctora Ibarra en fisiología haciendo investigación de altísimo nivel. No, la Universidad de Buenos Aires, a pesar de todos los problemas, hay mucho, mucho nivel. El síndrome urémico... Hemolítico. Hemolítico. ¿Lo descubre...? Lo descubre, en realidad, lo descubre un suizo que se llama Conrad Gasser. Pero este señor Gasser pasó a la fama de casualidad, porque descubrió dos, describió, ni siquiera se daba cuenta de lo que había descrito, tres casos. Síndrome urémico hemolítico. En el año 55, pero en el 64, el que usted debe haber conocido, Carlos Gian Antonio. Sí, Gian Antonio. Bueno, ese era el mejor, y yo creo la persona más inteligente que conocí en mi vida. Yo tuve la enorme suerte de trabajar con él. Y Gian Antonio, en el año 64, publica 64 casos de síndrome urémico hemolítico. Pero el mérito, y es lo que no se destaca en muchas publicaciones, que le encuentra el tratamiento y baja la mortalidad, Miguel, lo que le digo, del 60% que se morían al 2%, con el tratamiento que instituye, que es la diálisis peritoneal. Así que fue compañero suyo. No, que va a ser compañero mío, demasiado personaje para ser compañero mío. Él, cuando lo nombran presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, me llama para trabajar con él. Y me dice, yo quiero que se haga cargo de la revista, que era lo pesadito ahí, Archivos Argentinos de Pediatría. Y bueno, trabajé con él, y después me hice muy amigo de él. Y prácticamente, creo que es una de las cosas más lindas que me ha pasado, porque ese hombre no era ni nefrólogo, ni era todólogo. Él, lo que... Todólogo. Todólogo, no, no. El hombre este era una cosa impresionante. Y mire, le voy a contar. Pero era tan buen tipo como usted, ¿eh? No, no, pero mejor tipo. Él decía, acompañar, curar, tal vez. No, no, era impresionante. Yo llego a... Le voy a contar. Yo llego a Estados Unidos, y claro, empiezan los primeros líos. Ustedes, ¿de dónde? De Buenos Aires. Y empiezan las preguntas que usted se imagina. ¿Hay luz ahí? ¿Tienen cama los chicos? Sí, tienen cama, hay luz, hay todo. Hasta que viene de visita Waldo Nelson, que es el autor del libro de pediatría más famoso del mundo. Y viene al hospital. Entonces, mil recomendaciones, que nadie... Era como que viniera, no sé quién, Dios. El tipo se pone ahí, y bueno, y qué sé yo, nos presentan, yo calladito ahí. Dice, ¿usted de dónde es? Y el jefe de pediatría, dice, de algún lugar, de Brasil. Y él, no, 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 le digo, yo soy de Argentina. Ah, y se conoce a Carlos San Antonio. Entonces, y el jefe de mí me dice, ¿quién es Carlos San Antonio? Esa es la única persona que vino acá y nos enseñó medicina a los norteamericanos. Eso, dicho por Waldo Nelson. Y después, bueno, me llamó aparte y me dijo, mi doctor, dígale que lo estamos esperando, que no hay ninguna restricción para lo que él quiera acá. Y cuando viene le conté y me dijo, no, ya es este... No, una persona... Bueno, y yo la relación con él fue en la sociedad de pediatría y después me guió en toda la... ¿Un maestro fue para usted? No, 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 no. Y después fue el que me dijo, mi doctor, usted acá sobra, me dijo, usted se tiene que ir a Estados Unidos. Y le digo, ¿y dónde voy a ir? A Canadá, a Toronto. A Toronto, Romano, yo no sabía si queda para arriba, para abajo, al costado. Y bueno, hay que ir a Toronto, vamos a Toronto. Y bueno, me conectó allá y allá fui a parar. Así que la relación con él es extraordinario, porque era un hombre tan extraordinario. Cualquier cosa sabía, cualquier cosa estaba... Hasta que un día me dijo, Xeni, le quiero hacer una pregunta. Y yo dije, si este me pregunta algo a mí, yo lo pongo en el currículum. Qué humildad la suya, ¿eh? Pero déjese... No, entonces me dice, me da vergüenza, a usted se lo puedo preguntar, me da vergüenza. Dice, ¿qué cuerno es el débito automático? Qué brazo. Fíjese lo que era, ¿no? Pero un hombre fuera de todo. No, no, si era de medicina, de música, de filosofía, de pediatría, estaba mucho más lejos de él. No vamos a hablar de San Antonio, que se ha hablado afortunadamente siempre, y especialmente los que se consideraron discípulos, los que lo acompañaron, los que lo conocieron, los que lo leyeron, los que lo acompañaron en la Academia Nacional de Medicina, acá, tuvo fortuna todavía ahí hace poco. Doctor, pero usted tiene una característica, permítaseme decirlo así, de, usted tiene la humildad de los grandes, porque usted es un referente hoy en Latinoamérica de la nefrología pediátrica. ¿Por qué usted realmente considera que lo es? No, le explico. Hay una figura que aparece acá en el año 73. San Antonio, la nefrología pediátrica de Latinoamérica está así, con la de Estados Unidos, la de Europa, la que usted quiera. ¿Por qué? Porque esas cosas que se dan, surge en México un grande, así como San Antonio, el doctor Gustavo Gordillo. Gordillo, sí. Mismo nivel. Claro. Y, en el sur, en Buenos Aires, Carlos Jean Antonio. Entonces, empiezan a desarrollar una cosa impresionante. Gustavo Gordillo, yo caigo en México y bueno, porque fue, yo no lo sé, este hombre me agarró de hijo científico. Me agarró de hijo científico y un día me dijo, yo voy a crear la Sociedad Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, pero quiero que me ayude. Lo voy a hacer en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, citamos a un San Antonio, por supuesto, entre todas esta gente y se hace, se crea la Sociedad Latinoamericana de Nefrología Pediatrica. En Buenos Aires, en la Sociedad Pediatría. Claro. El primer presidente es el doctor Gordillo. Después le sucede a San Antonio y así sigue, porque me tocó a mí y mucha gente. Pero, probablemente, el mérito más grande que tenemos nosotros son dos cosas. Primero, que mantuvimos la sociedad activa, ahora es más fácil con internet y todo esto. Pero, pero, yo creo que donde está más es en una revista. La única revista que existe de Nefrología Pediátrica en español se llama Archivos Latinoamericanos de Nefrología Pediátrica. La única revista. La única revista. En lengua castellana. En lengua castellana. ¿Y cómo sale? Yo salgo presidente de la Sociedad de Nefrología Pediátrica Latinoamericana. Me toca esto en Valencia, Venezuela. Yo digo, ¿yo qué hago acá ahora? Todo se remitía a hacer un congreso, alguna reunión. Yo iba a hacer una revista. Yo, Romano, venía de 10 años de Archivos de Pediatría, que era un trabajo enorme y una revista muy prestigiosa. Así que para mí hacer una revista no era nada terrible. Y en el 2001 empieza Archivos Latinoamericanos de Nefrología Pediátrica, que hasta acaba de salir ahora el número actual. Son 13 años que está esta revista. Se distribuye por toda Latinoamérica, va a España, va a Estados Unidos. Esa, yo soy el director, el que la hace, el que la distribuye, el cadete, todo. No tengo ni secretaria, pobre. Nada, pero sale. Pero, mire, es más fácil. Yo trabajo solo. ¿Cuál es el mecanismo? Yo, altísimo nivel le hablo. Hablo porque acá hay una explicación. Yo estuve 12 años, 12, mucho tiempo eso, en la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica como secretario, asistan, secretario, que es cargo pesadón. Entonces, todos los nefrólogos del mundo los conozco mucho. Entonces, cuando usted va a un tipo, lo ve una vez, a las tres meses lo ve en otro hotel, el otro come, le pide un trabajo, un artículo, pero es cinco minutos eso. Y bueno, y eso, así fue. La gente que ha escrito en esa revista son lo más alto. Y la madrina es la doctora Renée Aviv, que es la madre de la nefrología pediátrica en Europa. Por eso le digo, han sido todas estas cosas. O sea, sucedió un hecho ahora actual. En el año 2004, la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica decide dar un premio que se llama el riñón de oro. Un riñón de oro, así como usted lo escucha. Un riñón de oro. Entonces, hacen un concurso internacional que fue a todos lados. Cada país mandaba su propuesta y salen los tres ganadores. Martín Barrat, de Londres. Renée Aviv, esta es la francesa. Y Gustavo Gordillo, de México. Bueno, Gustavo Gordillo, con él, que lo recibió el presidente, que era Echeverría en ese momento. Y bueno, fue una historia este riñón de oro. Este hombre, por mil quinientas razones difíciles de explicar, terminó siendo familiar nuestro, prácticamente. Y bueno, hace poco me dijo que había decidido declararme su heredero científico. Y me regaló el riñón de oro. Mira usted. Que lo tengo en mi casa, que no tengo que hacer con ese riñón de oro. Sé que hacer, o sea, lo guardo, pero es una responsabilidad enorme y tremenda. Se imagina lo que es eso. Por eso le digo, todas estas relaciones hicieron que nos conectáramos mucho. Y que la pregunta inicial suya fue, ¿por qué esta cosa? Porque yo fui presidente seis años de esta sociedad. Y me dediqué a crear sociedades en Latinoamérica. La colombiana nos apoyamos y hicimos la mexicana. Los brasileños que se habían separado, los trajimos. Hicimos mucha, mucha relación. Y después, quizás también otra cosa importante, organizamos... Yo me encargué de viajar los cuatro congresos, Punta del Este, a Costa Rica, a Cuba y a México. Y eso probablemente, todo eso ayudó. No lo sé. Doctor, una pregunta casi de enorme elementalidad. ¿Qué es la nefrología pediátrica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo está Argentina en ese sentido? Bueno, la nefrología pediátrica toma todas las enfermedades renales, o sea, que afectan al riñón. Y la nefrología, si se toma ya la vejiga, el uretero, eso ya es urología. Nefrología es lo que toma el riñón. ¿Y por qué? ¿Por qué Argentina tiene ese enorme prestigio en el mundo? Primero por San Antonio, porque de San Antonio surge todo. ¿Y ahora por usted? Sí, no, pero surgimos. Surge, doctor Repeto, yo, un montón. De San Antonio, de la admiración por San Antonio, surge toda esta gente. Pero, pero, el enorme problema, y esto le va a preocupar, es que tenemos una enfermedad, este síndrome dolemico-homolítico, le voy a dar la estadística. Prácticamente nosotros, solo, seguro, tenemos más casos nosotros que todo el mundo sumado. Usted puede sumar todo el mundo y llega a una cifra. Nosotros tenemos más que eso. ¿Que todo el mundo? Que todo el mundo sumado. Sumado. Y es tremendo lo que está diciendo. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cuáles son las causas? Las causas de la carne picada. Es un virus, pero ¿cuál es? No, no, es una bacteria. Una bacteria. Es que no es que acol es productora de toxina, que está en la carne picada mal cocida. ¿En la carne picada mal cocida? Eso es. ¿O en el asadito del domingo? El asadito del domingo es terrorífico. ¿El asado del domingo es terrorífico? Claro. Siempre el antecedente que se busca es que estuvo un asado así. ¿Por qué? Porque el asado, la carne picada está contaminada, entonces la gente usa el mismo tenedor para la carne, por ahí la verdura, se contamina muy fácil todo eso. Después están los lácteos. O cuando cortamos la carne, yo me hago el asadito, por ejemplo, y corto la carne cruda. Usted corta la carne cruda, ese cuchillo es terrible. Entonces, si alguien que no está así agarra y corta una manzana, ahí estamos. Es la carne picada, la picada, es lo que... Si usted toma un bife y lo hace de un lado y lo hace de otro, la bacteria está en la superficie. Entonces, no pasa nada. Pero si usted lo pica, mete la bacteria al centro y el calor no llega ahí. ¿Me entiende? Sí. Tiene que llegar a 70 grados y no llega nunca a 70 grados. Claro. Y bueno, fíjese, la estadística es aplastante, es una cosa. Y bueno, la educación sanitaria... ¿Y el agua? El agua también. El agua y de persona a persona también. Y de persona a persona. Y ahora... ¿Y qué estamos haciendo en la materia en la Argentina? En la Argentina hay dos cosas. Últimamente hubo, hace todos estos dos meses, muchas reuniones, porque ya preocupa demasiado, porque ahora pasa algo que no pasaba. Era una enfermedad que tenía un 2% de mortalidad y dentro de todo, zafaba. En cambio, ahora es una enfermedad que aumentó mucho la gravedad. Así que bueno... ¿En qué edad es en los niños este síndrome? Bueno, ese es el enorme problema. Urémico y molítico. ¿En qué edad viene? Eso venía, hasta ahora, la edad promedio era dos años. Ahora estamos entre tres y cuatro. Antes decíamos, bueno, cuide el chico hasta los dos, tres, ahora cuatro, ahora sí, y ahora no sé. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Tengo el informativo? ¿Puedo presionar esta pregunta? No, tengo que ir al informativo. Se queda con nosotros, doctor. Y hacemos la... Estamos informándonos, estamos valorando, respetando a un hombre de una enorme modestia. Él habla de Gian Antonio, habla de Tuzumaeto, Gordillo. Él es una autoridad en Latinoamérica y por qué no decirlo mundial en la materia, pero que además está en actividad y tiene tan solo... ¿Podemos decirle la edad que tiene? 76. Nada más que 76. Después le voy a explicar algo sobre la edad, doctor, si me lo permite, ¿sí? Vendemos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, roteado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. La Robla Tribunales, la clásica, la tradicional, la de siempre. Viamonte 1615, sabor popular español, mariscos frescos y la mejor atención. Seguinos en Facebook, La Robla Viamonte. Ya salimos todos para La Robla Tribunales. ¡Y olé! Hotel Boutique Los Cardones, restaurant gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. 1893 Pizza y Pasta, 20 años ofreciendo las mejores pizzas a la parrilla, servicios a domicilio, catering, Avenida Raúl Escalabrini Ortiz 701, Villa Crespo. Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos, ansiosos. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país, continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones CICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones CICUS. Le preguntaba al doctor hace unos instantes su edad y le contaba fuera de cámaras lo que alguna vez en una premio Nobel de Neurología, Rita Montalcini, la que fuera prima, hermana de Eugenia Cesarota y Lusti, que hemos tenido tantas veces nosotros en nuestros estudios, y le hace una pregunta a una colega, le dice a Rita Montalcini, que trabajó hasta los 102 años, murió el año pasado, a los 103, y a los 95 tenía una actividad intensa, Rita, ¿no?, en la universidad, en el laboratorio, en el hospital, y entonces la colega va y le pregunta a Rita Montalcini, premio Nobel de Neurología, cuando tenía unos 25 años, doctora, ¿qué haría usted si tuviese 20 años? y la profesora se la quiso comer. Lo estoy haciendo, señorita, escuche bien, el cerebro si se usa, no muere jamás. ¿Y por qué digo esto? Es casi una expresión de deseos de, usted que es católico, que Jesús lo conserve, porque los estudios no terminan nunca, ¿no es así, doctor? No, y más ahora, ahora peor, mejor, porque ahora con el internet usted se queda un día y ya es viejo, entonces hay que estar permanentemente actualizado, aunque es más fácil que antes. Bueno, en el hospital de San Justo, si uno dice, en el hospital de San Justo, uno lo ve en un lugar humilde de la República Argentina, muy humilde de la Matanza, se encuentra este hospital que lo encontró usted, valga la redundancia, no, no vale la redundancia, lo redundante está de más. Usted es un formador de ese hospital, un creador del hospital, y nos encontramos que usted hace 50 años que está desarrollando su labor como médico, como nefrólogo, como pediatra, ahora ya hay una sala que lleva su nombre, que a usted lo emocionó hasta las lágrimas, estoy viendo eso, y ¿cómo trabaja este hospital? Porque la gente, mucha gente tal vez con plata que vive ahí dirá, bueno, un chiquito tiene un problema y lo lleva no sé a dónde, y resulta que usted está ahí, no está en la Suizo, y usted, una eminencia, aunque a usted no le guste, lo que le digo, le parezca exagerado, no lo es, de la nefrología pediátrica en la Argentina y en el mundo, está ahí, desarrollando su labor. ¿Cómo trabaja este hospital? Hospital de niños de San Justo, amigos. Claro, este hospital empieza en el año 61, yo entré en el 63, llevaba un año y medio, pero eso fue una donación de alguien que donó una casa de fin de semana y había nada, nada. Cuando yo llegué, pregunté, ¿dónde está el laboratorio? No, laboratorio no hay, ¿cómo no hay? No, no, se mandan los análisis no sé dónde, y las placas a otro lado, una cosa primaria. Ahora, Romano, la pregunta del millón, que siempre me la hago, ¿qué me quedé haciendo ahí? Porque yo no vivía en Raúl Mejía, yo vivía en Olivo. ¿De Olivo se iba? De Olivo en colectivo. ¡Qué viajecito, ¿no? Sí, tomaba tres colectivos, hasta Puente Saavedra, Liniers y el hospital. ¿Tres colectivos? Claro, hasta llegar al hospital. Bueno, pero así fue. Apareció un grupo muy entusiasta, hasta que en un punto, el que era el director del hospital, de lo que se llamaría hospital, lo nombran secretario de Salud Pública de Matanza, y el hombre ahí hace el hospital, el doctor Serra del Valle. Muy bien. Hace el hospital. Hace el hospital. Hace un hospital. Bueno, y ahí empieza a desarrollarse, un poco mejor, un poco peor, y después se da un salto. Yo le voy a contar primero lo de la nefrología. Yo, no había nada. Formarse acá era muy difícil, porque a pesar de que estaba ya en Antonio, no se podían ir al hospital Gutiérrez, porque era restringido y se quería formar. No había muchas posibilidades. Entonces, él me dijo, mire, usted vaya hacia afuera, bueno, lo que le conté antes. Bueno, fui a Nueva York, toda esta vuelta que dimos, y volvimos. Y ahí, yo, en toda esta historia, siempre hay hechos casuales, puntuales. Me parece un señor que dice que era el presidente de la Sociedad de Colectiveros de la Provincia de Buenos Aires. Señor Bruno, mucho gusto. Y yo vengo a donar algo. Que va, que no, que va, que esto, que lo otro. El tipo hace tres festivales y hace un servicio, que costó 250 mil dólares de sumento, con ocho habitaciones. Pero claro, era un hospital chico, pobre, con un ¡pum! Una cosa en el medio ahí, que nadie sabía por qué había tanta nefrología. Era un poco porque había pasado esto, el intendente dijo, bueno, si quiere donar eso, que lo done. Aparece en ese momento Giné González García. Giné González García. Y dice esto, ¿qué es? No, esto no puede estar, yo lo provincializo, y ese fue el impacto. Lo hace servicio de referencia de nefropediatría para la Provincia de Buenos Aires. Bueno. El que fue ministro. Claro. Este señor, el que fue de los famosos, de medios... Claro, de los genéricos. Los genéricos es Gardel. Claro. Sinatra Pelé. Claro, él era secretario, él era ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Está silencioso ese hombre. Está en Chile. ¿Qué es posible que un medicamento de 180 pesos yo lo pudiese comprar en el genérico por 18 pesos? La gente de los jubilados. Es embajador en Chile. Un patriota. Yo le tengo que agradecer a él toda la vida esto. Bueno, entonces, ¿qué hace? Dice, lo voy a montar todo. En un mes, en un mes, montó hemodiálisis, que es una cosa muy complicada de poner. Y empieza a crecer el servicio. Ahí se agrega una residencia y empiezan a caer gente de todos lados y eso aumenta mucho más el... Empezamos a hacer trasplantes, pero no en el hospital, sino en el castec, que era donde la provincia tenía su centro. Ahí surge... Estamos hablando de trasplantes de riñón. Renal. Exactamente. Ahí surge la cosa más linda y que me gusta contarla. Un día fuimos a Cuba a dar una charla. Cuando termino en Cuba, uno no conoce muy bien por ahí la política y eso. Siempre charlando con el jefe de Nefrología. Me dice, quiere hablar con usted el ministro de Salud. Bueno, me llevaron al ministro de Salud, todo por unos lugares hasta que llegamos, y me dice, mire, usted mostró una estadística que ustedes trasplantan chicos menores de 10 kilos. Sí. Dice, nosotros tenemos cuatro chicos acá parados con 8 kilos y nadie los puede trasplantar. Dice, y tenemos un presupuesto de Canadá y uno de España de 450 mil dólares. Dice, ¿ustedes cuánto nos saldría en Buenos Aires? Y yo le digo, mire, yo en realidad en Buenos Aires no se me ocurre que vayan cuatro chicos, cuatro familias. No, no. Digo, sí, todo el libro. ¿Y por qué no los trasplantan? Ustedes tienen todo. Dice, no, porque los cirujanos no tienen experiencia. Yo tenía el mejor cirujano, que era de San Antonio, que me lo prestó y después se lo robé. ¿Cómo se llamó? El doctor Ricardo Sanmiguel. Ricardo Sanmiguel. Lamentablemente murió. Este era el mejor cirujano de trasplante del mundo. Argentino. Argentino. Usted estaba de decir el mejor cirujano de trasplante del mundo. Y se lo repito. Este hombre, le digo, Ricardo, ¿qué te parece? En vez de que venga la familia y los chicos, vamos nosotros a Cuba, le trasplantamos a los cuatro chicos y se acabó el problema. Le digo, bueno, venimos nosotros. Romano, fue una aventura medio chiflada. Ahí fuimos, se trasplantaron los chicos. mire, acá hay problema, que esto... Salió todo perfecto, impecable. El gran, la gran cosa vino cuando nos vuelven a llamar, dicen, mire, acá ustedes hicieron esto muy bien, muy rápido, todo, pero nosotros no le podemos pagar todo de golpe. Y le digo, nosotros no le vamos a cobrar nada. Es hospital de niños de San Justo, hospital de niños de La Habana, ¿qué quiere que le cobre? Bueno, eso fue, se imagina una... Ahí nos... Es una cosa linda, nos nombraron a los dos, miembros, ¿no?, de la Academia Cubana de Medicina. Cuando yo volví acá, se imagina, el gran lío, porque me... fue mucho impacto. Y bueno, eso levantó... Y ahora, de golpe, de golpe, un día, el... Yo soy director del hospital, y el intendente Balestrini, el que... Ah, pobrecito, ¿eh? Claro. Era intendente. Entonces me dice, le digo, doctor, me voy a jubilar. No, le digo, no, usted no se va a jubilar, no se puede jubilar, porque no quiero, que sea, bueno, entonces hágame un servicio, le dije. Y bueno, que sí, que no, que sí, el pobre le agarra justo el problema, toma la posta a la esposa, que es una maravilla, María del Cano Balestrini, y hacen eso que visitaron los... sus... la gente acá del canal, un servicio de nefrología, modelo, para cualquier lugar donde usted quiera ver. A ver, quiero hacer un paréntesis acá. Quiero, Alejandro Baca, que tomes un primer plano de este médico argentino, nuestro, que me llena de orgullo y de emoción. Y quiero que bajes a René, quiero a René, que está vivo en cada uno de nosotros, presentarle... Usted lo conoció a René. A René mucho. A René Favaloro. Porque él estaba en el Güemes, y yo estaba muy conectado con la nefrología del Güemes. Lo tenemos acá. Escúchelo. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Y no me canso de decir que la salud es un derecho y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. René, querido, lo has conocido, él te ha conocido. Siempre hablo en tiempo presente de vos. Aquí, frente a nosotros, está un gran médico argentino de una enorme modestia, amado por sus pares, enfermeras, médicos, discípulos, de una enorme humildad del Hospital de Niños de San Justo. Lo que dijo el Ministro de Salud de usted, querido doctor, lo mató de emoción. Sí, sí, fue fuerte, fue fuerte, porque se fue a las ramas del amigo. El amigo, que también es de esa zona. Es tucumano. Tucumano, pero que había estado en ese hospital o no? Él fue Secretario de Salud de Matanza. De Matanza. Usted habla de Mansur. De Mansur habló. Sí, fue Secretario de Salud de Matanza. Porque le temblaba la voz, este hombre no estaba así. Estaba emocionado, sí. Política para 40, 50, 100, no sé personas. No eran 100 mil. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Doctor, ¿qué sigue de aquí en más? Usted habla de lo que significa el diálisis en niños, casi una tortura. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué hay que hacer? Usted tiene discípulos, usted... Sí, ¿no? ¿Por qué no me habla? En estos cuatro minutos lo despido con esto. ¿Por qué no me habla un poquito de lo que sigue? Bueno, yo le decía... De los niños, de la enfermedad y de lo que sigue. Claro, el gran mérito de ese servicio, también en otros hospitales, pero este servicio en especial es la enorme cantidad de médicos que ha formado. ¿Por qué? Porque tiene residencia de nefrología, tiene dos maneras... ¿Te formó usted? Claro, residentes de nefrología pediática dos por año desde el año 80, sume, esos se han ido formando y hay gente en General Pico, hay gente en La Pampa, hay gente por acá, hay gente en Mariloche, hay gente en Estados Unidos, donde quiera... ¿Cuántos trasplantes por año se hacen? No, no... ¿No se hacen? No, no, no. Nosotros, de nuestros chicos, trasplantamos entre 7 y 8 chicos. Nosotros, el programa de trasplantes empieza en enero del 2016. ¿En 2016 comienza el trasplante? En ese hospital. ¿En el hospital de niños de San Justo? Claro, porque hasta el momento no se podía porque los quirófanos eran muy chicos. Se acaba de habilitar un centro quirúrgico hermoso, así que con centro quirúrgico y el centro hospital nuestro, guardia de nefrología, tiene todas las... Ya no hay ningún impedimento y yo estoy bastante contento de poder empezar con eso. Pero, mientras tanto, es muy fácil. Se hace en el Garrahan. La relación es excelente. El chico va, vuelve al hospital. Romano, no. Eso, digamos, los chicos, los chicos tienen bastante rapidez con los trasplantes. No tan, claro, no como los adultos. No como los adultos. Y la lista de espera, yo estoy en el Incucay, me dice, espero. Hay 4.500 personas en lista, espera. Es una cosa... Y las células madres, esto de lo que se habla hoy en el mundo, ¿podría ser algo con la nefrología pediátrica? Más, ya se está haciendo. En Boston, en Boston, hay un centro que se dedica a este tema. Se llama, esto se llama Ingeniería Tisular. Ingeniería Tisular. Claro, ellos, yo le refería que una de mis hijas está en el Austral. El esposo fue, hizo eso. Hizo eso. Ellos hacían, el doctor Falke, ellos sacaban celulitas de acá y reparaban el riñón. Y lo empezaron y después él se vino y eso quedó en la nada. Pero eso yo creo que acá, en el Garrahan, están haciendo algo. Ese es el futuro, no tenga duda. Pero ninguna duda. Esto de la retinitis pimentaria que usted dice es una cosa maravillosa si llega a surgir. Pero estamos en camino. Doctor, es usted, amigo, un maestro de la medicina argentina que este modesto periodista ha tenido la oportunidad de conocer, de entrevistar. Si no he sabido preguntar tal vez lo que correspondía es también yo tengo la emoción y el orgullo de un argentino. Usted es un hombre muy querido, doctor. Y creo que usted y su familia deben sentir ese cariño que sus pares en ese hospital, ese griterío por usted. Fue llamativo el griterío. y ahí asombró. Claro, yo no sabía. No sabía usted. No sabía nada. Y asomó en sus ojos lágrimas. Escúcheme, pero escúcheme, usted está parado ahí y viene el ministro, la presidenta por cable que estaba y después aparecen toda la gente ahí, no, porque fue todo secreto, yo no sabía. No le pregunté por qué era médico, no le pregunté por qué era médico usted. No, no, lo voy a defraudar porque mi amigo íntimo dijo, yo voy a estudiar medicina y yo dije, yo sigo atrás de este. Menos mal el amigo, que esos amigos que estupendos. El amigo, desde que tenía cinco años quería estudiar medicina y ahí me metió con él y él al año se fue y dijo, esto no es para mí. ¿De no recuerdo el nombre del amigo? El amigo se llamaba Norberto. Norberto. Y Norberto le legó a la sociedad argentina un maestro de reconocimiento latinoamericano y por qué no internacional. Creo que esto ha sido para guardar especialmente un ejemplo para los jóvenes. Dios lo bendiga, doctor. No se va a poder librar fácilmente de mí. No, encantado cuando quiera. Muchas gracias. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio Energía para Santa Cruz y el país. Grupo Albanese empresa de capitales argentinos cuya capacidad de desarrollo y ejecución de proyectos le permite a sus clientes afianzar su presencia en el mercado de la energía. Grupo Albanese Energía a su alcance. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital. CAEM por una minería limpia, segura y sustentable. Silvio Hotel Mar de Ajó Hospitalidad y Calidez excelente ubicación sobre la playa los servicios más completos la mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajó Editorial Santa María lanzó su nuevo libro El amor no pasará jamás de Fernando Perfetti Una obra dedicada al sentimiento humano más primordial Editorial Santa María Pasión por la palabra Motocicletas Brava donará dos motos modelo Nevada 110 a los ganadores de los certámenes de elemento vital y más cerca de tu historia Motocicletas Brava Terramar Ediciones Pensamiento Argentino del siglo XIX Letras Argentinas del siglo XX Clásicos Terramar Ediciones Disfruta de las propuestas que ofrece San Bernardo y relájate con todos los servicios y el confort que te ofrece Hotel Bel Sur Llama ahora y aprovecha las promociones Hotel Bel Sur de los mejores el más grande El Palacio de la Papa Frita 60 años de trayectoria buen gusto y tradición los sabores más exquisitos reunidos en un ícono de Buenos Aires Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí estamos y está aquí en los estudios una autoridad pionera en materia un científico argentino pionero como digo bien en selvas madre un hombre que se ha especializado en Europa que yo conocí en el año 2000 vamos tenemos material de archivo porque un periodista le decía al doctor fuera de cámaras no tiene que tener memoria como suele decir alguien un periodista tiene que tener archivo y nosotros lo tenemos el doctor que está aquí con nosotros en esa oportunidad tenía 37 años era ya flamante doctor en biología molecular recibido en Europa también un re estudioso sería un traga como dirían los jóvenes hoy vamos a charlar hace 14 años con alrededor de 100 jóvenes le hicimos algunas preguntas referidas al genoma humano estaba también en el estudio creo el decano de la facultad de medicina una autoridad en materia de jurisprudencia sobre el tema y no recuerdo y otro científico pero ahora corresponde que sea presentado con un breve relato de su trayectoria dos minutos doctor quiero que lo comparta por una voz mucho mejor por supuesto que la de este periodista que es mi compañera Fernanda Roldán te escuchamos y te vemos el 22 de noviembre de 1963 el día que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy nace en nuestro país un científico de renombre internacional pionero en la investigación de células madre Fernando Juan Pito desde niño tuvo inclinación por las ciencias su vocación fue creciendo y así se recibió de bioquímico en la facultad de farmacia y bioquímica de la universidad de Buenos Aires en 1988 apenas recibido una beca lo lleva a estudiar biología molecular en Basilea Suiza la beca era por un año pero se quedó más de nueve obtiene su doctorado en biología molecular con orientación en virología en 1993 en la universidad Albert Ludwig en Alemania y realiza además investigaciones en Francia y Estados Unidos aplicando la biología molecular a la inmunología del sistema nervioso y a la comunicación entre los sistemas nerviosos endocrino e inmune volvió al país en 1997 y pudo quedarse gracias a la fundación René Barón al CONICET y a la universidad de Buenos Aires a su amigo y colega Osvaldo Podayser y a la fundación Instituto Leluar donde dirige el laboratorio de terapias regenerativas y protectoras del sistema nervioso utilizando células madre es investigador principal del CONICET y de la fundación Instituto Leluar coordinador científico del consorcio de investigación sobre células madre de la plataforma de células madre reprogramadas humanas y del programa binacional con Brasil sobre terapias celulares entre otras actividades recientemente publicó su libro ¿Qué son las células madre? un aporte para entender este apasionante avance científico que promete revolucionar la medicina hoy nos visita en Jorge Romano presenta el doctor Fernando Pitossi doctor como yo soy hincha de San Lorenzo me gustaría el estadio de San Lorenzo y todos los estadios de la Argentina aplaudiéndolo yo soy hincha de San Lorenzo no me diga eso no me diga eso otro aplauso otro aplauso no 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 doctor no se va a poder librar soy cuervo soy cuervo no se va a poder me permite el honor de tutearlo pero por supuesto sé que casi me cuesta pero es como que estuviéramos en la cancha de San Lorenzo hablemos desde la popular uy doctor querido no se va a poder librar jamás de mí bueno ¿cómo te dicen Fernando Juan? me dicen Fernando sí Fernando algunos a mí me dicen pato pero eso es otra historia muy bien Fernando vos naciste en la Argentina nací en el barrio de Flores en el barrio de Flores papá mamá ¿viven? no 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 viven ninguno de los dos ¿cómo se llamaban? Juan Carlos y Lina Juan Carlos y Lina ¿te vieron científico? ya estudiando me vieron en la facultad me vieron bioquímico y mi mamá me llevó a ver como doctor en biología después de de los años que estuve en Europa o sea que te quedaste solo siendo joven me quedé huérfano a los mi papá falleció cuando yo tenía 21 y mi mamá falleció en el 94 cuando yo tenía 31 ¿vos sos único hijo Fernando? no tengo una hermana María Inés que es bioquímica también ¿de qué edad? no no me digas la edad a la mujer ¿viste? es mucho más joven que yo un año y medio parece mucho más joven todavía y ella se dedica a la parte más de cosmética así que sí el crecimiento dicen algunos es producto de la adversidad y en lo tuyo en lo profesional en lo científico no hay duda porque me imagino y no sabía esto no quiero ir pero es inevitable que un joven de 21 años pierda al padre y a la madre tremendo Fernando ¿qué hacía papá y mamá? papá era contador estuvo en tuvo una fábrica de hamburguesas y salchichas mi mamá era ama de casa educadora sí este así que de ustedes dos de nosotros dos y bueno básicamente él él cambió bastante de trabajo estuvo en lo que llamaba las medias ciudadelas después tuvo su fábrica de la parte de chacinados tuvo un matarife también el yaguané y bueno falleció bastante joven ¿dónde hiciste la escuela primaria Fernando? jardín escuela primaria y secundaria fue en el mismo colegio en el colegio de San Cirano en primera junta en primera junta claro este un colegio bilingüe de que tengo muy buenos recuerdos también hiciste la secundaria ¿tenés recordás alguna maestra algún maestro algún profesor? me acuerdo de la maestra de primer grado del primer grado que lo que no me voy a acordar ahora es el nombre porque se me va a venir Josefina que me acuerdo que a los tres días de empezar el primer grado faltó porque estaba enferma y yo fui a mi casa llorando desesperado porque no había venido la maestra y no la iba a ver nunca más a esa edad todo es bastante tremendo así que me acuerdo bastante de ella porque después obviamente a los dos días vino y fue como que hubiera nacido de vuelta si esta señora vive la matas y se entera de esto ella lo sabe ella lo sabe Fernando la escuela secundaria entonces ¿cómo eras de niño Fernando? para ser hoy aunque no te guste un científico tan destacado a nivel internacional y en Argentina menos mal que estás acá ¿cómo eras de niño? acá está una hermosa niña que es tu hija que se llama Kiara ¿quiera? ¿tenés ella solita? ¿cómo? ¿tenés ella sola o tenés otro hijo? no, tengo otra hija que se llama Sofía que son las dos las dos hijas son de la misma madre pero de distinto matrimonio muy bien estoy divorciado y casado con la misma mujer es parte de la regeneración en la que confío bueno no lo decís así pero cuando leís la parte de la regeneración y lo que decís a ella es extraordinario bueno la vida enseña a veces poco más que laboratorio así que bueno esto te lo tomo para los jóvenes es decir los libros no lo enseñan todo no, no y tampoco el microscopio no, no lo enseña todo porque además tan misterio no se para nunca de aprender yo que tengo vos sabés bueno la facultad de medicina vamos a tener de bioquímica de bioquímica para mí para mí fue una de las épocas más alegres de mi vida porque terminaba la dictadura subió Alfonsín una facultad que se abrió que este yo empecé a cursar con la SIDE al lado mío sabíamos que no eran estudiantes nos pedían documentos para entrar y para salir y al poco tiempo subió Alfonsín entra democracia y bueno habría libre expresión que estudien todo lo que quieran estudiar había claro había lugar para expresarse y la verdad que se formaron yo estuve en la Secretaría de Cultura de la facultad así que hacíamos jornadas bailes debate de todo así que fue una época muy importante para mí Fernando yo tengo ¿cómo fue el tema de la beca? como apenas te recibiste becano ¿eras un traga Fer? en el colegio sí en la facultad no tanto en la facultad estudiaba mucho pero no era no era mi obsesión lo que pasó fue que en el último año de facultad yo dije la mayoría de los bioquímicos hacen análisis clínicos y yo no quería eso yo quería hacer algo de investigación y entonces me presentó una beca que era para estudiantes y la gané para un intercambio de un año en Suiza y una persona me aconsejó bueno pero ¿por qué no te recibís antes de irte? entonces di muchas materias el último semestre del sexto año de bioquímica y me fui a la semana de recibirme a Basilea por un año y me quedé casi 10 casi 10 te invito a que bajes 14 años en el tiempo vas a ver yo también voy a bajar 14 años quiero que te mires bien en los estudios a ver si me reconoce bueno atención país esto fue hace 14 años en construyendo el futuro alrededor de 100 chicos y el doctor que nos honra con su presencia Fernando Juan Pitossi veamos doctor usted está trabajando ¿cómo le va? muy bien muchísimas gracias por estar aquí por favor usted está trabajando desde hace varios años en la fundación Campo Mar la primera pregunta que debo hacerle es ¿cuál es su impresión como profesional como estudioso en el tema sobre este este anuncio bueno pero cuál es su impresión como profesional estudioso en el tema sobre este acontecimiento que no se esperaba tan rápido no no se esperaba tan rápido lo que pasa que dentro del mismo proyecto genoma humano se contemplaba la posibilidad de incorporar nuevas técnicas y esas técnicas nuevas hicieron que la velocidad de la secuenciación fuera más rápida la impresión es de un golpe mediático muy fuerte sobre todo en la gente como una lluvia de información una catarata de información de que a partir de un día determinado se conoce todo el genoma humano cuando en realidad los que estamos trabajando en esto desde hace unos años vemos viendo la evolución que ha tenido el proceso de la secuenciación de todo el genoma durante los últimos 10 años más o menos entonces siempre uno quiere tener una fecha precisa para poder festejar algo un cumpleaños o algo y bueno entonces se tomó el lunes como para decir a partir de este momento tenemos la secuencia de genoma humano completo pero en realidad este es un proceso que viene desde hace varios años como todo proceso de investigación y que lo que nosotros sentimos es que abre muchas puertas y que a partir de ahora lo que nosotros vamos a poder ver es si esas puertas realmente van a conducir a nuevas terapias a nuevas nuevas técnicas de diagnóstico y a otras posibilidades reales en la medicina pero que todavía uno tiene que apostar si eso va a ser real o no la terapia génica consiste el fundamento es en vez de darle un medicamento a una persona para que se cure es darle un gen es directamente así la terapia génica en el área de terapia génica de la fundación Campo Mar nosotros somos dos grupos el grupo Osvaldo Podizer que trabaja en terapia génica del cáncer y nosotros trabajamos en terapia génica de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el objetivo es justamente reemplazar genes que estén defectuosos o conferir una nueva función en una célula que ayude a que el organismo pueda sanarse de una determinada enfermedad una pregunta de aquellas personas que leemos leemos y no sabemos nada de nada también para el gran público las neuronas que mueren ¿pueden volver a vivir con esto? ese es el tema de investigación justamente de nuestro grupo lo que se descubrió fue que hay una serie de células en el cerebro de todos nosotros de los adultos y de los jóvenes y de los no son adultos también de los niños y de los ancianos en donde esas células permanecen indiferenciadas durante toda la vida y tienen la posibilidad no sabemos todavía si lo hacen en el adulto pero tienen la posibilidad de ser neuronas nuevas o sea que habría una capacidad regenerativa natural en el cerebro Fernando querido doctor hay publicaciones uno lee tantas cosas bueno es mi trabajo leer cada vez en menos de todos de todos los diarios y entonces uno lee con células madre consiguieron devolverle la visión a 10 pacientes ve uno aquí en el diario mi colega Valeria Román en Clarín en Hazaña Médica lograron que un parapléjico camine hay una señora de 70 años en el Japón sacan de la piel del brazo a ver si 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 esta es una locura y esa célula retrocede de esa mujer de 70 años biológicamente hasta ser una célula de la bebé se la inyectan en la vista para terminar con esta o solucionar en lo posible la enfermedad de la mácula que es casi incurable ahora todo esto que leemos esto es experimentación o ya doctor Pitossi amigo Fernando Cuervo hincha de San Lorenzo ¿cómo es? todo esto es experimentación eso es primero o sea lo que está pasando es que lo que hablábamos recién bueno recién hace 14 años de algunas células que daban neuronas en el cerebro ahora se sabe que bueno hay muchos tipos de células madre y uno de los nuevos tipos de células madre se llaman células madre reprogramadas esas células madre reprogramadas es lo que le dio el premio Nobel a un japonés en el 2012 50 años un hombre joven como vos claro si muy joven muy joven el premio Nobel Chinea Yamanaka es uno de los que consiguió el premio Nobel en forma más rápida desde que hizo su descubrimiento él publicó en el 2006 lo que es la célula madre reprogramada y seis años después ya le daban el Nobel eso consiste justamente en tomar una célula de la piel que si le quiere puedo mostrar la biopsia como queda porque no este ¿la biopsia? ¿de qué le vas a mostrar? esta es de acá salen esto es lo que hacemos en el laboratorio Alejandro Baca el director con las cámaras si se ve este puntito de acá que casi no se ve pero son tres milímetros que se saca con una biopsia de piel se hacen fibroblastos en el laboratorio a partir de la piel y se las convence de hacer una célula bebé a partir de la cual se pueden hacer 200 tipos de células diferentes uno de esos tipos celulares por ejemplo son neuronas ¿sí? el pasaje para atrás esta reprogramación es un método ya estándar lo que todavía necesita mucha investigación es poder convencer esta célula bebé de que sea la neurona que necesita el paciente de Parkinson de que sea el islote beta-pancrático que necesita el paciente con diabetes de que sea el cardionocito que necesita el paciente cardíaco eso es lo que todavía hace falta entonces lo que está pasando es que hay noticias de esfuerzos que ya vienen desde hace más de 10 años donde toda esta tecnología está llegando a la clínica está llegando quiere decir que está llegando en un ensayo clínico que es experimental y que para los pacientes es gratis ¿sí? y esto pasó por una serie de revisiones de colegas diciendo este es el mejor esfuerzo que se puede hacer en este momento para que este paciente tenga alguna posibilidad de cura o de mejoría en su enfermedad y que sea seguro entonces la primera pregunta siempre es bueno salimos del laboratorio y vamos a los pacientes la primera pregunta es ¿esto es seguro? ¿le voy a hacer menos mal que si no se lo hago? en ese estadio es donde están las terapias que mencionaste recién sobre degeneración macular sobre parálisis y esto se está haciendo en distintos lugares del mundo en Argentina hay cuatro ensayos clínicos aprobados con otro tipo de células madre que son las células madre adultas no con estas pero esto está llegando y me parece muy importante poder distinguir lo que es experimental y está llegando de alguna que otra oferta de tratamientos con cualquier tipo de células madre que es experimental y le piden plata al paciente así que ojo si piden plata porque un tratamiento experimental el paciente está poniendo el cuerpo y no paga acá y en todo lugar del mundo entonces si es un tratamiento experimental milagroso porque no tiene otro tipo de soluciones a enfermedad y lo están ofreciendo con fines de lucro o a título oneroso lo que habría que hacer es consultar al INCUCAI que es la autoridad regulatoria o a una comisión asesora que está en el ministerio de ciencia de que me honro ser parte que evacua todas las dudas que tenga la gente sobre este tema por eso la madre parece mágica no tiene un componente que cura tiene tiene muy buena prensa tiene muy buena prensa entonces hay que tener cuidado con la gente que se aprovecha de eso y de la vulnerabilidad de las familias de los pacientes para ofrecer tratamientos que en realidad no son tales vos que sos un hombre que tiene tanto prestigio y tan estudioso yo quiero no sé si tengo quiero que en dos minutos treinta segundos yo entrevisté hace muchos años Edgardo Carusela un inmunólogo argentino que ahora está en Francia hace mucho tiempo que por haber descubierto que en la placenta había una molécula porque él miraba a la esposa que estaba embarazada y no podía entender por qué no había rechazo hizo un descubrimiento extraordinario lo nombró un miembro de la Academia Nacional de Ciencia de Francia que data del 1620 por ahí creo que está San Luis dirige el doctor el hospital San Luis creo ahora bueno tengo un fragmento de archivo del año 1999 quiero saber si vos coincidís con estos conceptos Edgardo Carusela en cuanto a la ciencia en cuanto a esto ¿lo vemos? ¿cómo no? atención país el investigador del siglo XX era un descubridor es decir que trabajaba para descubrir para descubrir un sistema un mecanismo una molécula la tecnología y los medios que tiene el investigador del siglo XXI hace que va a ser un descubridor pero fundamentalmente va a ser un creador la tecnología actual permite la modificación de un ADN y de crear células tejidos que no con características que no existían antes le permiten clonar clonar un animal aunque puedan ir muy lejos en ese sentido y yo creo que esa va a ser la gran diferencia entre la investigación que nosotros empezamos que el objetivo era descubrir y que era nuestra palabra clave del investigador del siglo XXI que va a ser crear si yo le quería preguntar al doctor que opina sobre la clonación en humanos por supuesto que es algo que no se puede aceptar hoy si bien la técnica utilizable fue un avance importante no se puede utilizar y no se puede utilizar por una sola cosa lo que yo aprendí a través de la inmunología y de la vida es que el hombre es único y eso hay que respetarlo todo ¿por qué? porque la riqueza de nuestro planeta es el polimorfismo de todos los individuos el día que nosotros seamos todos idénticos será el planeta será terminado es la riqueza es el polimorfismo el hombre es y debe continuar a ser único felicito a mi equipo de producción por el archivo modestia aparte un periodista no tiene que tener memoria tiene el archivo estamos yo por lo menos emocionado feliz de entrevistar a una autoridad nacional e internacional en materia de Cielo de las Madres y quiero preguntarle su opinión sobre lo que acabamos de ver y escuchar bueno yo coincido con los dos conceptos primero creo que si bien todavía se sigue descubriendo en la ciencia también se está creando mucho esto que hablamos de recién de la célula reprogramada no es algo que se descubrió es algo que se creó esta célula reprogramada no existía antes como entidad biológica tiene las propiedades de una célula embrionaria pero viene de una célula de la piel adulta eso es algo que Yamanaka creó a partir de información previa donde descubrió que había cuatro genes que podían resetear a esa célula a un estado pluripotente así que estoy de acuerdo con el concepto de que se está creando mucho más que antes que era solamente descubrir y en cuanto a la clonación también comparto plenamente los conceptos y quizás puedo ir un poco más allá para preguntarnos bueno y por qué uno querría clonar a alguien obviamente hay películas de eso en donde el quinto elemento a partir de una mano aparece una persona en el sexto día hay varios Schwarzeneggers tratando de de robar cámara en la película pero la pregunta es bueno ¿qué hay detrás de eso? quizás hay así haría falta una aceptación de la muerte porque en realidad la persona si se pudiera clonar no sería la misma sería otra persona en donde la vida lo va transformando a esa persona que es en ese momento ¿sí? más allá de que los gemelos univitelinos parezcan iguales y hasta cronológicamente tengan la misma edad también son dos personas diferentes imagínense una persona de 40 años que tenga que empezar la vida clonada desde cero de nuevo no hay posibilidad de que sea la misma entonces la clonación humana en el sentido de poder estar de nuevo con esa misma persona es una falacia no existe como tal y técnicamente hoy por hoy es imposible aparte en 1958 se crea el CONICET algo extraordinario que preside en su momento quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina Bernardo Usai yo tuve a su hijo tuve varios discípulos de él y ahora se crea Lino Barañao tu amigo mi amigo yo lo entrevisté hace muchos años con Genoma tenía miedo digo esto va a ser ministro yo digo ministro Dios mío un tipo de ese prestigio se lo dije a él y bueno y le toca crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología traer repatriar muchos científicos y eso es para mí es de enorme importancia si el gobierno que venga tendrá que crear mantenerlo y mejorarlo y cuál es tu opinión como científico cortita porque quiero abordar otros temas el Ministerio para nosotros fue un cambio extremadamente favorable inesperado y fundamental nosotros hoy en Argentina tenemos un poco más de 8 mil investigadores mil repatriados de afuera cuando en realidad siempre nos mandaban a ver los platos o la inmigración era la única salida que teníamos para poder trabajar si fue caballo el que nos manda digo caballo caballo va caballo digo el cambio es dramáticamente bueno nos sentimos apoyados en todo sentido y la verdad tener a un ministro como Lino Barañao es un orgullo y es un lujo para todos nosotros porque entiende perfectamente bien de qué se trata esa investigación científica y entiende perfectamente bien cuál es el aporte que podemos dar desde el laboratorio a todo el país en lo social y en lo productivo por ejemplo un científico un científico como vos contarle algo a un periodista ay 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 yo no soy ni cura no pero tiene hay ambiente de confesionario claro entonces te voy a hacer una de la popular al confesionario fuera de cámaras me dijiste ¿sabés que vino la presidenta de la república al instituto de Elohar la doctora le vamos a enviar esto para que vean lo que dice este hombre que nos honra con su presencia Fernando Pitossi vino al instituto de Elohar y se acercó no ha salido publicado en ningún lado esto salió y me dice Fernando que se acercó y para ver el tema de Cielo de las Madres si el día después que anunció que iba a su reelección o iba a hacer campaña por su reelección hubo una entrega de premios en la fundación de Elohar y antes de la entrega de premios fuimos al área de microscopía a ver Cielo de las Madres y estuvo 20 minutos sin prensa sin ningún tipo de rédito político únicamente disfrutando de poder ver esas células a microscopio así que eso a mí como científico me parece que es una evidencia directa de que le interesa la ciencia de que bueno ella es la creadora del Ministerio de Ciencia Tecnología y Innovación Productiva y que realmente piensa y apuesta que esto es un motor posible para el crecimiento del país yendo al tema hay algo que te preocupa y que vos que te preparaste en Suiza nueve años que te seguís preparando en la Argentina gracias a Dios al cura Lorenzo y a y a Francisco porque sos cuervo y chesaloso como yo estás en nuestro país y en tu libro que no tengo tiempo para hacer tantas preguntas pero no te vas a liberar fácilmente de mí y con eso te voy a ir a visitar el Instituto Leluar con cámaras y hablás casi denunciás este tema del negocio de la celular ¿eh? porque nosotros tenemos no lo iba a decir pero bueno hay gente que enseguida le cobran en temas privados con células para que las alojen ahí en vez de dejarla en el Garrahan por ejemplo bueno ahí esto que lo digas vos a que yo haga un comentario muy distinto porque lo hace un periodista pero que lo diga un nombre de tu prestigio es que el tema de células madre desborda el laboratorio en muchos ámbitos y uno de los de los problemas es poder comunicar bien la esperanza que dan que es real los tratamientos que vienen que todavía no están pero que vienen y al mismo tiempo alertar sobre tratamientos que pueden ser ofrecidos y que todavía no son tales sino que realmente es una estafa médica entonces los dos mensajes tienen que ir de la mano y para poder diferenciar uno del otro está de nuevo el INCUCAI y la comisión asesora en medicina regenerativa y terapia celular del ministerio de ciencia que tiene un mail que después lo podemos anunciar pero son dos órganos de consulta justamente para poder discriminar entre lo que realmente todavía no está pero viene y lo que se puede estar ofreciendo y no es un tratamiento otra cosita que es muy importante este tema cosita este diminutivo que me parece importante es para el gran público no para los académicos una pregunta elemental pero me parece importante hacerla es que la célula se reproducen a sí mismas y se perfeccionan ahora la pregunta elemental es también se desperfeccionan también pueden transitar caminos que pueden producir un tumor un cáncer y destruirnos si las células se pueden ir cambiando y las células madre tienen esas dos características hacen más de sí mismas y se convierten en otra célula y nosotros tenemos células madre en el cuerpo nosotros tenemos una célula madre que es la de médula ósea que nos renueva la sangre de un millón de neutrófilos por segundo por ejemplo a dos millones de glóbulos rojos por segundo dos millones dos millones y así durante toda la entrevista y durante toda la vida entonces la capacidad de regeneración que tenemos es muy alta pero al mismo tiempo hay mecanismos celulares que pueden ir mal y ya hay definida una célula madre que es tumoral que puede ser el origen de tumores o sea una célula madre que no tiene lo que se llama inhibición por contacto que la célula de al lado le dice no crezcas porque no hay lugar y ella dice a mí no me importa empiezo a crecer y forma un tumor porque es un crecimiento desproporcionado en algún órgano en particular vos sos un experto tengo tantas preguntas que no te voy a poder hacer por el libro pero por ejemplo vos sos un estudioso del Parkinson y cuando estábamos decía fuera de cámaras vos estudiás hace tantos años cuando hicimos la nota hace 14 años vos hablabas del genoma ahora el tema de la célula aceleró o no Fernando el proceso de posibilidades de llegar a eso que se logra la paz de los laboratorios a la que vos sos ha sido concurrente la paz de los laboratorios no es tal no es tal la paz es una actividad muy intensa que requiere también mucha mucha dedicación pero si las células aceleraron porque en realidad en Parkinson lo que pasa es que las células se mueren entonces hasta el año 2000 mi intención o sea mi intención siempre fue tratar de encontrar una terapia para el Parkinson no importa con qué pero una terapia para el Parkinson entonces hasta el año 2000 la llave eran los genes la terapia génica pero como las células se mueren es mucho mejor tratar de reemplazar ese defecto con otras células entonces combinando esa terapia génica con terapia celular a partir del año 2000 cuando se descubren que hay neuronas nuevas en el cerebro me empezó a interesar las células madre y bueno entonces ya hace 14 años que trabajamos en eso es el doctor Fernando Juan Pitosi que tiene la humildad de los grandes amigo de un amigo de Juan Podizer que he entrevistado hace tanto tiempo cuando dije la paz de los laboratorios sé que el tema de los laboratorios es intenso no palabra mía fue de Pasteur era otra época también sí pero además la mujer le ponía el nuevo verso le ponía la comida en la boca era un personaje y además es un tipo sensacional porque yo me gusta más que los libros de historia yo lo consejo a los chicos a los jóvenes que lean manuscritos de esos tiempos porque ahí vos haces tu propia historia vos sabés que una vez les manda uno piensa en un en un científico un materialista y él le manda una carta a los alumnos diciéndole en una carta de puño y letra decir como los materialistas que la muerte es el fin de todo es insultar al corazón humano escribió y yo coincido con eso sí no no se puede ver la vida a través de un microscopio eso está clarísimo ah que bueno esto es que uno se pierde todo el riesgo no se puede ver la vida a través todo de un microscopio bueno un mensaje cortito para los jóvenes 30 segundos un minuto es una irrespetuosidad que crean en el instinto que crean que se puede que por suerte en Argentina ahora se puede que los datos y la evidencia es esa que la gente está volviendo que cada vez somos más que cada vez podemos trabajar mejor y que que tengan confianza porque el camino es muy difícil es duro pero las pequeñas conquistas también hacen que que uno se motiva para seguir adelante señoras y señores como dirían los viejos periodistas y locutores de la televisión argentina y de la radiofonía donde he trabajado en casi todas las radios tengo el inmenso placer de hacer un programa que espero guardarlo reiterarlo no se va a librar fácilmente de mí un destacado científico de prestigio internacional que se ha preparado fuera del país pero que volvió a la patria que lo formó es emocionante para mí es una enorme alegría cuando lo vi después de 14 años le dije te puedo dar un abrazo y Fernando bueno nos vemos nos vemos antes de los próximos 14 un gusto enorme que estés aquí gracias aplausos 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 chau 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 chau